El alcalde del municipio de Saravena anunció que denunciará penalmente al excandidato de la alcaldía del municipio de Saravena, Juan Pablo Jiménez Camacho, por los delitos de injuria y calunia. En un comunicado de prensa de la Administración Municipal de Saravena, dice que la Administración Municipal se permite informar a la opinión pública que esta semana, en el ejercicio de las funciones como alcalde electo, se ha tomado la decisión de denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la Nación al político conservador y excandidato a la alcaldía de Saravena, Juan Pablo Jiménez, quien viene utilizando redes sociales, plataformas digitales, de mensajería y medios de comunicación para desinformar sobre las acciones que viene adelantando el Gobierno Municipal. Esta situación podría considerarse como una persecución personal y política contra funcionarios de la Administración Municipal de Saravena debido a que Jiménez utiliza los medios de comunicación para realizar señalamientos, lanzar injurias y calunias sin ningún tipo de fundamentos, evidencia o material probatorio que soporte la concurrencia de hechos que diariamente señalan a trabajadores de la entidad, no sólo atentando contra su dignidad, sino poniendo en riesgo su integridad y la de toda la institución a causa de su difamación. En una de las publicaciones en redes sociales que hace parte de los elementos probatorios de la denuncia oficial, el excandidato a la alcaldía señala al señor alcalde y al secretario de Planeación e Infraestructura, César Alirio Torralba, de recibir supuestos sobornos y cobros de dinero a los ciudadanos por realizar nuestras funciones, situación que no sólo evidencia la ocurrencia de varios delitos penales que atentan contra el buen nombre de la Administración y de los funcionarios que la integramos, sino que pone entredicho el ejercicio de nuestra función como servidores públicos. Somos garante de todos los postulados existentes del derecho a la libertad de expresión y del acceso a la información pública que se establece en la Ley 17.12 del 2014. Nuestro discurso, desde el primer día en que tomé posesión como primera autoridad de los faravenenses, es a que cada ciudadano se convierta en vedor y nos ayude a cuidar lo público que son bienes que nos pertenecen a todos. No quiere decir lo anterior que tergivesemos los postulados de la Constitución Política de Colombia y olvidemos la responsabilidad que nos asiste de entregar información veraz a la comunidad en general. Al señor Juan Pablo Jiménez, queremos invitarlo una vez más a que instaure las denuncias pertinentes de lo que él considere se viene haciendo irregularmente. Creo que como ciudadano ese derecho le asiste para velar por lo que nos pertenece a todos y no generar desinformación y al señalar a toda una administración como anuncios y señalamientos irresponsables producto de su imaginario. Es importante mencionar que aunque en dichas publicaciones no se hace alusión a personas con nombres propios, el alcalde es un funcionario posesionado por nombramiento y elección popular al igual que el secretario de Planeación e Infraestructura nombrado a través de resolución administrativa número 04 del 1 de enero del presente año. Invitamos a la ciudadanía a rechazar las noticias falsas que se vienen registrando en la localidad a presentar propuestas que le permitan a la administración municipal en el propósito emprendido en este 2020 de buscar mejores oportunidades de desarrollo para Saravena ya que no permitamos que los odios tomen fuerza en este municipio considerando como esperanza para todo un departamento. La siguiente comunicación está firmada por el alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez Granados.